...este San Pancracio ha sido una sorpresa maravillosa... ...me llamo Paz Sufrategui para proponerlo... ...y yo me quedé como, pero como por televisión, sí... ...pero yo, sí, sí, han decidido el jurado que... ...que quieren dártelo por rapa... ...y festival de cine, es que yo todavía no consigo... ...equilibrar el cine con la televisión... ...pero me parece fantástico porque ahora se está haciendo... ...mucha gente dice en esa famosa frase que el mejor cine... ...se está viendo en televisión, no lo sé... ...yo me siento como una privilegiada, te digo, estoy asombrada... ...formar parte de todo ese catálogo de actores, artistas... ...y artesanas del cine... ...y muy contenta, muy feliz, muy agradecida y... ...y nada, aquí feliz. Primera vez en Cáceres, que no tiene perdón... ...pero bueno, también qué maravilla, ¿no?, los 52 años... ...de necesitar Cáceres por primera vez... ...y poderte maravillar por primera vez a esta edad... ...no, conozco otros sitios de Extremadura... ...pero Cáceres siempre como que la pasamos de largo... ...de bolo, de teatro nunca había venido... ...y mira que tenéis un teatro maravilloso... ...y es primera vez en todo.